Bueno amigos, ya tapé todo el carro. Ahorita que llegue se va a cagar. ¿Qué creíste de que me iba a quedar así nomás con la pinche pintada del Sherby? ¿Qué es esa madre? Amigos, esta vez a Juanito se lo olvidó grabar el inicio de este video. Mira, ¿se acuerdan de él? Pablo. Ay, no más el viejo, mira. Retraigo a la víctima del día de hoy. No sé si lo recuerdan. Él viene de Ilum Group. Allá está el pinche. ¿Dónde está Pablo? ¿Puedo pasar? El Alfredo, güey. Este era el carro de sus sueños, güey. De ese carro sin moralidad. Hay que hacer un video que es subir al Shelly y al Junior. Para desvielarlo a la verga. Pesan como 300 kilos cada uno, güey. Adivinen qué vamos a hacer. Lo vamos. ¿Qué le vamos a hacer, Pablo, al carro? Lo perrón, lo mero perrón. Lo mero chingón. Mira, güey. Fíjate, la Lexi poniéndome el pinche carro rosa, güey. Y yo haciéndole el paro aquí con las luces. Entonces, fíjate, güey. Necesita chingadera, ¿no? Además, le voy a hacer algo. Quiero hacerle algo, Pablo. Pero no le voy a comentar todavía. Mejor ustedes lo van a ver en los siguientes minutos. Así que, nada más. No van a hacer las luces. Estoy aquí, espérenme. A ver, Pablo. ¿Cómo le ves las luces tú al carro este? Zumban como las de neón, ¿te acuerdas? Sí, zumban. Mira. Bueno, ahí es amarilla la luz. ¿Qué le va a meter, Pablo? A ver. Nos estamos dando cuenta que dices tú que tiene tres focos, ¿no? Además, este es el que vamos a checar, güey. Ajá. ¿Qué es? Porque sí está conectado, güey. Ok. Vamos a checar cómo prende esa madre, güey. Muy bien. A ver, pon la direccional. Ahí está. Ya prendieron. ¿Son los cuartos? Son las de niebla, güey. Ah, ok. Son las de niebla. Ah, muy bien. Cuando prende la luz, se apaga la marcha. Ok. Oye, qué chingón se ve con los tres luces, ¿no, güey? Sí. Oye, Pablo. ¿Le vamos a meter luces del mismo color? Todo, güey. Del mismo color. ¿Qué le vas a meter que tienes en mente? Todo va a llevar LED Premium, güey. LED Premium. LED Premium, güey. Van a llevar cuartos. Vamos a meterle reversas, interiores, plásticas. Todo, güey. Es como arbolito de Navidad, güey. Qué buen servicio. Ok, perfecto. Y aparte de la sorpresa que te dije, ¿no? Luego. Esa sorpresa la van a ver más tarde. Aquí también. Le vamos a meter LED. Pues, Pablo, te lo dejo en tus manos el carro. Ya sabes. Este también, ¿no? Vamos a cambiar. Amigos, me acaba de hablar Pablo y me dijo que ya está el carro. Él tiene una junta a las 3 de la tarde. ¿Qué hora son chiles? ¿Como las dos? Como la 1 a 35. Entonces, güey. Te dije, vente conmigo porque el Evo ya está listo. ¿Qué te parece si vamos a por él? Pero lo vamos a tener que esconder. Lo vamos a tener que dejar en la cuadra de atrás. Porque yo le quiero enseñar los LED en la noche al Alfredo, güey. Porque, o sea, digo yo, se lo quiero enseñar ahorita. Pero no es lo mismo, güey. Y aparte, con la sorpresa que le tengo extra que les había dicho, se va a ver más chingo en la noche. Entonces, pues, vamos por el carro, güey. Vamos llegando aquí a donde está el Evo. Y estoy bien emocionado por verlo, güey. Porque Pablo me mandó unas fotos, pero no es lo mismo verlo en persona. Sí, no. Entonces, pues, quiero que me enseñe. Como es una aplicación, el teléfono, donde puedo manejar todo lo del carro, de todas las luces. Pablo me va a enseñar. Estoy bien emocionado. Bueno, amigos, aquí está el Evo. Como pueden ver, no tiene absolutamente nada. Resulta que me acaba de marcar Luis de GT Tuning. Y me dice, güey, ¿sabes qué? El Alfredo quiere venir por el carro. Porque acuérdense que el carro estaba allá. Le iban a cambiar algo el alternador o algo así. No sé qué pedo. Lo que voy a hacer, como las luces no se ven y no se va a dar cuenta. Pues lo voy a volver, se lo voy a regresar a Luis otra vez así como está. Como se ve que no tiene nada. Y en la noche lo voy a agarrar y le voy a decir, güey. ¿No has notado algo raro del Evo? Y ya me decir, ¿qué, güey? Ya, lo meto al garage. Le apago las luces y que empiece la magia, ¿no? Ahí está Pablo, mira. Ahí nomás el viejo. Mira, puro chucky, ¿no? A ver, Pablo, ¿qué le metiste? Ponla aquí en la mesa que, a ver. Bueno, se le metieron las reversas, cuartos, güey. Ajá. Laterales. Ajá. Direccionales. Como podemos ver, este carro tenía tres luces, ¿no? Sí, altas, bajas, nieblas en el mismo barro, güey. Ok, muy bien, perfecto. Interiores, güey. Ajá. Cajuela, todo, güey. Todas las farmacias. Todo, todo, ok. Como podemos ver, aquí es el producto que le acaba de meter a este carro. Entonces, estas son las luces de enfrente. También son de enfrente estas. Y estas son las de los lados, güey. No, güey. Esta es otra gama que manejamos. Ok. Y este lleva puro premium. Ok. Tú le metiste el carro puro de esto. Ok. Entonces, todo este producto lo pueden encontrar en Illum Group. Lo que me estaba diciendo, Pablo, igual va a ser la misma dinámica con el código. ¿Cómo va a ser el código, Pablo? ¿Cómo era? Juanito Illum, güey. Juanito Illum. Con ese código le van a dar un descuento, pero tienen que decir que van de mi parte, ¿no, Pablo? ¿O cómo es la dinámica? Dime tú. Juanito, solo me escriben, güey. Me ponen que, hola, vengo de parte de mi amigo Juanito. Ponen el código Juanito Illum y se les va a dar un descuento. Automáticamente entra un descuento, ¿no? Alexis, puedes escribir Juanito Illum aquí, por favor. Ustedes, si quieren llegar a comprar algo, en la descripción del video va a estar la página directamente. Van a estar los números también. Pueden hacer la compra mediante WhatsApp o mediante... ¿Tienes una página? Se puede comprar desde la página Mercado Libre, Facebook Market, Instagram y WhatsApp. Ok. Todo eso lo voy a poner aquí abajo para que a ustedes se les haga más fácil adquirir este producto, ¿va? Entonces, pues, como podemos ver, el neón ya tiene estas luces y en realidad no me ha dado ningún problema. Solamente cuando yo agarré la media llanta, pues a la verga se me salieron volando un poco desde un lado. Pero, güey, no me ha dado ni nada de lata y la iluminación del neón es increíble. Parece un pinche carro nuevo cuando viene... Cuando vengo de lejos. Bueno, amigos, les voy a dar una probadita de aquí y, pues, la verdad, allá están las luces y nada más no es eso. Acuérdense que estas luces son las únicas en el mercado que tienen un año de garantía, ¿no, Pablo? Pero nunca fallan. Nunca fallan. Entonces, Pablo, pues, muchas gracias. Estamos en contacto. Y, pues, con él, en dado caso de una compra, él y su personal los va a atender, como muchos saben que no se han entendido bien. Entonces, Pablo, pues, muchas gracias y espérense a la sorpresa que les voy a dar. Esto no es todo, pero lo voy a dejar más adelante que les metí otra cosa muy chingona. Quédense conmigo. Bueno, amigo, acá vamos a llegar al seguro social ya, a este tuning. Ya le traemos el carro como si nada hubiera pasado, ¿no, padre? Ya, mira, yo llego, llegamos y no hay ni espacio y lo metimos, nos valió verga, pero bueno. Ahí está, güey. El grab, güey. Ya quedó. Jala más, güey, con la LED que le metimos. ¿Con la qué? Con la LED. Llenamos todo el carro, güey, de LED. Todo el carro, todo el carro. Sí, pero ahorita que venga Alfredo, mueve ni con él, él no sabe, güey. ¿Pero cómo te lo haces? En todo, en todas las luces. En todas las luces. ¿Y el grab? ¿Eh? ¿No quiero un grab? No, güey. El grab color cagada se lo vamos con otro carro, güey. Oye, pero ahí está, güey. Entonces, en la tarde vengo con él. Claro. Va, pierdo, pa. Muchas gracias, eh. Muchas gracias por echar mentiras. Amigos, vamos llegando aquí a Gete Tuning. Vean el Evo solito. Me vas a pedir una vergüiza, carnal, porque aquí está solito. Oye, llegamos tarde aquí a Gete Tuning porque, pues, era para que Alfredo no se diera cuenta. Lo que pasa es que Alfredo nunca vino a Gete Tuning siempre. Entonces, este güey me dijo, eh, güey, voy a invitar a Andreita al cine. Y yo, merga, dije. Sorpresa para Andrea era, por eso no pudimos decir nada. Ajá, sí, pues, y nosotros no, y yo dije, pues, ni pedo, cheles, ¿sabes qué, güey? Vamos por el carro. Y le hablé a Luis y le dije, Luis, sácame el carro, güey, y vengo por él. Y, pues, aquí está atrás. Entonces, el plan va a ser así. Y él se va a ir al cine. Ahorita a las 10 tiene la función. Son las 9 y media, ¿no? Ahorita cuando nos regresemos ya no va a estar en la casa. Voy a tapar el carro y voy a hacer como que es otro carro. Entonces. Maravillosa, Juan. Va a estar muy bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno porque no sabe nada, no sabe, ni madre no se da cuenta. Entonces, vamos a llevarlo a la casa y lo vamos a preparar allá. Bueno, amigos, vamos llegando. Fue en el McLaren. Fue para el cine. Se va a cagar porque voy a cerrar la puerta. Entonces, cuando quiera meter el McLaren. Él no se da cuenta. Él no se hace que Leo está aquí jamás. De hecho, él mañana iba a ir por el AGT Tuning. Porque ya le vi un choque que ya estaba. Pues, lo vamos a tapar. Y, pues, vamos a ver qué pasa. Esto se va a poner muy interesante, amigos. Bueno, amigos, ya tapé todo el carro. Vean nada más. A lo mejor, y piensen que a lo mejor es un carro diferente porque le puse algo en el cofre. Le puse el moño. Ahorita que llegue se va a cagar. Porque si sabe, en realidad va a pensar que es algo malo. Porque va a saber que es el Evo. Y va a decir, y no mames, güey, te pasaste de verga. Yo voy a ser como que, güey. ¿Qué creíste que me iba a quedar así nomás con la pinche pintada del Sherby? ¡Es mi venganza, Spanky! Entonces, se va a imaginar lo peor, amigos. Pero lo que no sabe es que le tengo un sorpresón. Aparte, acabo de apagar las luces de la cochera. Y se ve espectacular la sorpresa que les tengo. Entonces, vamos a esperar a que llegue el cine. Yo me voy a quedar en la sala. Voy a ver la tele mientras llega. Cuando vaya llegando a escuchar el carro, va a abrir lo que es el portón. Y pues va a ver y va a decir, ¿qué pedo? Entonces, vamos a ver qué reaccion hace y qué dice. Pero voy a hacer como que le hice algo malo a Leo. Entonces, quédense conmigo. Se ha dado cuenta porque va a quitar el Mercedes Alfredo. Que se debe estar imaginando el pendejo. ¿Qué es esa madre? Yo he vuelto, yo he vuelto. Yo he vuelto. Yo he vuelto. Hijo de... Oye... Oye, oye. Estoy diciendo, hijo de su puta madre. No quiere ni llegar. ¿Ahora qué? No quiere ni llegar. Oye, la cara, la grita como se ve, güey. Más de topito, nomás. Que le pegas así los monopuensos. La cara, la cara. ¿Pensaste que iba a quedar así los malos o qué? ¿Eh, viejo? Bueno, pues es el Evo, güey. No, es otro carro, güey. Es otro carro, güey. No, es el Evo, güey. No, es ese, güey. Hicimos un cambio. Te va a gustar, güey. ¿Qué? Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, espérate, espérate, espérate. ¿Qué es lo que no te gusta? Nada. Oye, ¿qué? ¿Qué? Camila, aguanta. No, no, no. Oye, aguanta. Si las ha puesto. A ver, ¿qué piensas que le hicimos al carro? No lo pintaron. Eso, no. ¿Cómo te gusta tu pechera? El McLaren. No, 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 no. Oye. Es más divertido. El Sopra. No, verga, dí. El Evo, ¿no? No, el Evo, el Evo 8. No, buen dios. El Evo ni lo uso, verga. A ver, a ver. A ver, ¿qué piensas tú que le ha hecho al carro, güey? La neta, sinceramente. ¿Qué es el cuadro del Victor? Usted lo cambié. No. Padre, felicidades. Ahora sí. Oye, Junior. Junior. Neta. Oye, ok, pues. Destápanlo. Hay que destápanlo. No, no, ¿qué dieron? Le pintaron una millona, pues. ¿Qué quieres hacer? ¿Pero cómo, pero cómo? Por rica, grande. Esa es. Ha pintado todo el carro. Pero, ¿cómo crees que lo pintamos? Es que está grande, pero como te gustan jugosas. ¿Ya tomo o qué? Ya, ya, ya. ¿Qué te lo quiso? ¿Ya? ¿Todo completo o qué? ¿Qué es eso? Chécalo bien. Chécalo bien. Chécalo bien. ¿Cómo fue el Victor? ¿No es? Mira, mamá. ¿Vas a explotar cuando me suba? Toma la llave. La llave, dale. Dale la llave. Préndelo. Lleras. Me da miedo. Cierra. Sí, sí, sí. Cierra la puerta. A la virga. ¿Qué es el buen sabor, güey? Parece cable. O sea, puedes ir andando a morir a veces así. Le pusimos todo, todo, todo. Mira, si te fijas por dentro. Oye, el blanco es cierto. Préndelo, prándelo para que veas todo. Préndelo, prándelo para que veas todo. Va a salir, va a salir un huevo. Si quieres, así, así, así con el switch up. Le pusiste estéreo. Ya lo traí. Este es una tijera de arena. Ven, así, así déjalo. Con los altos. Le cambiamos todo, 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 todo. De hecho, mira, tu carro estaba, en el video vas a ver, estaba amarillo. De aquí. De hecho, mira. Atrás también se le cambiaron. Si te fijas atrás. Esta es LED y esta no. Mira, la vamos a poner atrás. ¡Ay, la perra! Aparte de eso, güey, le cambiamos todo. Las calaveras. Ah, mira, el freno se defiende. Ya fue un indiferente. Pues le pusimos la cajuela. Le pusimos la cajuela. Todo. O sea, no trae cajuela antes. Ah, y luego esto que no sale. Ven, ven. No, no, no. Ay, la... Para que muestras de caminar. Pero debe de ser amarillo, ¿verdad? Eso queda. No, pues... Eso sí va de amarillo. Por ejemplo. Eso sí va de amarillo. Por el cual la dirección debe de ser amarillo. Y, haz de cuenta que la aplicación, haz de cuenta que tú lo puedes apagar, lo puedes hacer que las luces como te dé tu puta gana que prendan. Y, le puedes poner música y puedes con la música. ¿Y no se quema el carro con esto? No, su padre. De hecho, güey, el carro te tenía tres días con Pablo. Mira, güey, como se ve adentro cuando ilumina, güey. Oye, pinche Luis con razón. Me decía. Ya está. ¿Cuándo se lo digo, güey, cara? Ah, el viernes, cheles. ¿El viernes? El viernes, sí, güey. Antes de ir. Y en la mañana. En la mañana fuimos y te lo dejamos a gente tuning, pendejo. Pendejo, porque te dije yo. ¿Vas a ir a gente tuning? ¿Te vas a que te dije? Y luego, pues, no sé, güey, indeciso. Y cuando dijiste, no, ya no vas a poder ir, güey. Tuve que ir en Berguiza. Ahí estaba todo un plan de gente tuning. Sí, güey. En que tuning te lo íbamos a hacer, güey. Ahí está. Ah, y luego la cabana también. Todo tiene letra. Ah, sí. A ver, a ver. ¿Y yo? Dos al mamón, güey. Ahí se va a ver el cuerpo. Oye, pero hay que ponerle batería de gel, güey. Una don. No, 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 no. No, 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 no. No gastas nada de luz para la led. Él no gastas nada de luz. Ah, pues entonces hay que cambiar los focos aquí en la casa y ponemos led. No me parece que este chico sea muy listo. ¿Y no ponemos led, güey? ¿Qué, es un led eso? No, pero, güey. No, la verdad lo que no suele. No, el punto. Oye. Ya digo, güey, ñuño. Oye, me va a llorar. Llora, güey. Llora, güey. Ey, llora, güey. Ándale. Llora, güey. Ahí está, ahí está. Ya empezó ya. Así de ese. Mira, tus sueños siempre van a ser. Sí, güey, siempre en mis sueños era tener un neón con los dulces. ¿Neón? Un evo. Mata evos. Un evo mata neón. Un mata neón. Ah, güey, sí. Ojo, borre los pinches códigos que trae el check-in y todavía se aprendió. Pues, bueno, amigos. Ya lloró y todo. Luego que lloró. Ya no cierra la cajuela. Por un demonio lo que faltaba. ¿Por qué dije yo? Le iba a hacer algo culero al carro, pero como lo dejó chingón, pues dije, pues. Ah, porque la gente dice que arruiné el check-in. No, no. A mí me gusta un chingo. De hecho, le vamos a hacer diferentes cambios a este. Licazo. Like. Entonces, denle like, compartan, suscríbanse. Recuerden, si quieren algo así como el evo, las luces de abajo. Con esta aplicación, vayan con mi código de Juanito Alexis Ponlo. Y abajo... Juanito Alexis Ponlo. Ajá. Su código Juanito Alexis Ponlo. Aquí está. Abajo les voy a dejar la descripción de dónde conseguir las luces. Además, tienen un año de garantía. Así que... ¡A mitad de precio, amigos! Así que... A mitad de precio, ya saben. Así que vayan y chequen las luces. Este descuento va de parte de Juanito a mitad de precio. Él va a poner la mitad. Ustedes pagan la otra mitad. Amigos, amigos, ya por último, quiero que vean cómo se ve en la calle. Vean nada más qué bonito se ve. Neta que se ve bien macizo. Amigos, si quieren luces así, vayan a Elon Group. Y díganles que van de mi parte con el código de Juanito Ilum. Para que le den un buen descuento. La verdad, estoy súper encantado con esto. Y pues lo bueno que le gustó también a Alfredo. Ya veo la llorona que pegó. Entonces, vean nada más. Voy a poner así. Vean nada más. La neta que se quedó muy perro, neta.